Buenas tardes a todos. Quería saber si se me oye bien. Si alguien me está escuchando, pues que me escriba un mensaje para decirme si se me oye bien. Antes de empezar... ¿Alguien que me esté viendo, por favor, que me diga si se me oye bien? Vale. Me dicen que sí. Estupendo. Pues voy a compartir la pantalla de esta ponencia que me da yo esta tarde. Vamos a ver. Aquí. Empezamos. Bueno. Pues buenas tardes a todos. Yo soy Maite Terrero. Soy naturopata colegiada FENACO. Y bueno, en esta tarde pues voy a dar la presentación aquí que se titula Áreas de conocimiento de la naturopatía. Tengo aquí mi powerpoint y tengo aquí también una pequeña chuletilla para que no se me escape nada. Y bueno, es una charla que es un poco técnica, ¿vale? En el que vamos a poder entender que la naturopatía pues es una profesión como otras tantas y bueno, con su misma, con su historia, con su derecho y con todo lo que conlleva cualquier tipo de profesión, pues la nuestra es igual. ¿No? Bueno, como he dicho, yo soy Maite Terrero. Si alguien me quiere encontrar, yo estoy en Cádiz. Mi centro es Aztabache Naturopatía y Bileza Natural. Y podéis encontrarme en el perfil de Facebook Maite Terrero también. Y bueno, en este momento me voy a dar, antes de dar paso a la ponencia, pues me gustaría dar las gracias a la organización colegiada naturopática, Cenaco, por haberme pedido que colabore y que participe en este foro científico. Y bueno, a Juan Jesús Delgado, que es el que se pone en contacto conmigo, que se encarga de toda parte de temas de publicidad y de todas las cosas que hacemos. Al técnico que me ha ayudado a poner el ordenador a punto para poder transmitir ahora esto a todos vosotros. Y como no, mandar un saludo muy, muy, muy espectuoso a mi queridísimo Manuel Navarro, el presidente de nuestra organización colegiada naturopática, que desde aquí seguro que me está viendo. Así que, dicho todo esto, pues comienzo mi charla de hoy. De esta tarde espero que sea de vuestro agarado. Lo primero que quiero comentar, bueno, pues que siempre hay que recordar que la naturopatía es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de las ciencias de la salud, con su ontología, epistemología, metodología, tecnología, frasiología y axiología. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta eso, que nuestra profesión no es ni un batiburrillo de técnicas, ni curandería, ni nada de ese tipo. Es una profesión que se encuentra situada dentro del marco de las ciencias de la salud, como son otras profesiones dentro de este marco, como puede ser la medicina, la farmacia, la psicología, etcétera. Entonces, tenemos que tener siempre claro eso, que la naturopatía es una profesión hecha por sí misma y que se encuentra dentro del marco de las ciencias de la salud. La naturopatía como área de conocimiento, bueno, pues se va a lo largo de la historia, pues se ha ido conformando, pues al igual que otras disciplinas cualquiera de cualquier profesión, que sufren esa serie de procesos para que esa función llegue a término a lo que es hoy en día. Pues estos procesos son científicos, sociales, académicos y económicos. Todos estos procesos, bueno, según las necesidades del momento, pues la ciencia avanza y se consigue un descubrimiento importante. Procesos sociales, porque la sociedad necesita ese tipo de disciplinas, ese tipo de profesiones que surjan. Académicos, porque la gente, bueno, uno cada vez profesional se prepara más para esa profesión y existen diversidades de estudios para que cada uno elija la disciplina que quiere ejercer. Evidentemente económicos, porque, bueno, el mundo se mueve por la economía y que sean profesiones que se brindan a un nivel económico que sea factible para el país o el lugar donde se vaya a ejercer. Bueno, ahora vamos a ver algo que es interesante porque vamos a tratar sobre los criterios de creación de las nuevas profesiones, ¿no? Todas las profesiones tienen unos inicios, bueno, hasta que llegan, desde que se origina la supuesta profesión, hasta que llega un término, pues eso sufre un proceso y sufre un proceso que es dinámico, que puede ir cambiando a lo largo de la historia, desde que empieza una profesión hasta que llega a nuestros días. Y hay unos criterios de creación comunes a todas esas profesiones que han sufrido durante toda su historia. Uno de esos criterios de creación es la reagrupación semántica. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto consiste en agrupar, para una misma denominación, pues las distintas actividades ejercidas, ¿vale? Ahora ya es menos, pero antiguamente, bueno, pues había mucho, cuando la profesión no está definida en sí mismo, pues hay muchas cosas, muchas actividades de esa misma profesión llamadas de diferentes maneras. Eso pasó, por ejemplo, cuando antes de la unificación de la profesión médica, que ocurrió en 1828, pues existía un batibujillo de médicos, ¿vale? Eran los médicos puros, los médicos tiruanos, los barberos, los sangradores, los tirujanos sangradores, los protomédicos, ¿vale? Y cada uno tenía un nombre distinto. Entonces, ¿qué pasó? Pues todos decidieron en 1828, pues hacer una unificación y que todas estas personas se llamasen médicos. Todos estos profesionales, pues se englobaron en la palabra médico, luego ya subirían las actividades, pero son todos médicos. No hay 28.000 médicos de cada tipo, ¿no? Eso es lo que es una reagrupación semántica, o sea, agrupar, pues todos los diferentes tipos de actividades en una misma, en un mismo nombre. También, por ejemplo, otro ejemplo, cuando se creó la profesión de ATS, que fue en 1953, pues ahí se unificaron los practicantes, las enfermeras y las matonas, que por ejemplo también sería el DUO, el Diplomato de la Enfermería. Ahí se engloban todas estas personas y todos, que tienen estos estudios en una misma denominación. Ese sería el ejemplo de la creación de una profesión por la agrupación semántica. Luego está la relación de discusión transitoria. Esto consiste en la homologación y la convalidación de esos estudios que esa persona estaba realizando, ¿no? Y los diplomas de capacitación profesional, así como el tiempo de ejercicio de la profesión, porque uno puede demostrar que es un profesional que ejerce esa actividad por los estudios que ha hecho y los diplomas que tiene, que le han sido otorgados, pero también por el tiempo de ejercicio de la profesión. Si uno demuestra, de alguna manera, que lleva ejerciendo un tipo de profesión mucho tiempo, pues es posible que se le otorgue esa capacitación profesional, ¿vale? Sin a lo mejor haber tenido que hacer unos estudios previos, ¿vale? Eso también existe. Entonces, eso es otro criterio de creación de nueva profesión. Se puede crear simplemente, como lo van dando estudios y también por demostrar el tiempo de ejercicio de esa profesión. Vamos a ir viendo más criterios de creación de nuevas profesiones. Pues hay otro que es en base a las necesidades sociales y económicas. Es decir, según la sociedad o la economía de ese país o de ese sitio donde se baja esa profesión va cambiando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, pues se crean unas nuevas profesiones que son demandadas por esos años, por la sociedad o por la economía del momento. Ejemplo de esto, pues son diplomatura en dietética y alimentación humana, tecnología alimentaria, las ciencias del mar, diplomatura en medio ambiente. Estas son realmente profesiones relativamente nuevas. No son profesiones que vengan de la antigüedad. Se han ido formando a medida de esas necesidades sociales y esas necesidades económicas del país donde se ejercen. Yo recuerdo precisamente la diplomatura en dietética y alimentación humana se puso, se hizo como oficial, estando yo terminando el tercero del FP2 antiguo, que es el técnico especialista. Hoy es el técnico especialista, en mi época era el técnico superior en dietética y nutrición. Soy técnico superior en dietética y nutrición. Pues en mi último año del técnico, se hizo oficial la diplomatura de dietética y alimentación humana. Por lo tanto, yo hace unos 15 años que terminé, quizá 18 años, pues tampoco es tan antigua esta diplomatura. Y el resto han sido también profesiones que han sido relativamente modernas. Más criterios, pues tenemos, por ejemplo, por entidad propia, conformándose como profesión independiente. A ver, esa profesión ha tenido un desarrollo de algo de la historia y resulta que, bueno, que hay determinadas prácticas de una profesión, que destacan más de otras y al final forman una profesión independiente que se sale de lo que es la originaria, ¿no? Pues en este caso podría ser la odontología y estomatología, la podología y la fisioterapia. Esos son ejemplos de profesiones que se han salido de un origen y, pues, se convierten en profesiones independientes y que sirven por sí solas como para ejercer esa profesión. Más criterios de creación de nuevas profesiones. Pues tenemos, por necesidad y demanda social, o hacer tecnológico, por ejemplo, tenemos como demanda social los graduados sociales o los agentes comerciales. Pues la sociedad, pues, necesita ese tipo de servicio que otro tipo de profesiones, ¿no? Pues se surgen estas profesiones para dar a la sociedad este tipo de servicio. Y como avance tecnológico, pues tenemos la informática o las ciencias de la información. Claro, la informática y la información son dos profesiones que avanzan muy rápido. Pues es necesario crear ese tipo de profesiones para poder atender a esa demanda y necesidad de avance tecnológico que tiene la historia. Luego también tenemos la creación por necesidad de la propia disciplina. En este caso tenemos, como ejemplo, los arquitectos, los ingenieros superiores y técnicos a los abogados, graduados sociales, médicos y enfermeros. ¿Y qué significa por disciplina propia? Pues puede ser que en origen de estas profesiones haya determinadas... determinadas facilidades o determinadas técnicas que se han quedado como olvidadas o abandonadas por la profesión raíz, ¿vale? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que resurgen esas técnicas olvidadas por la profesión raíz, pues resurgen y se crea una nueva profesión de esas técnicas que han sido como abandonadas de esa profesión raíz en el que al principio se creó, ¿no? Y aquí, pues entrarían este grupo de profesiones que he repetido antes. Una vez definida, pues la profesión en sí, pues se crean los estudios, se da la categoría profesional y se crea también el colegio profesional. Y cada profesión, pues tiene su acreditación en un colegio profesional en el que, bueno, al que esté colegiado profesionalmente, pues evidentemente tiene un mayor prestigio o un mayor caché o una mayor... que definirá frente a donde vayas a hacer la profesión que a alguien que no esté colegiado, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, si tú tienes tu colegio profesional, pues ese colegio te respalda, te ayuda y tú presentas que perteneces a ese colegio profesional y siempre hay un respaldo y un caché con el que enfrentarse a los lugares donde tú vayas a prestar tu servicio como profesional. Bueno, pues como veis, creo que este es el último criterio de creación de nuevas profesiones. Voy a echar un vistazo a las chuletas. Exacto. Este es el último criterio de creación de nuevas profesiones. Pero como veis, bueno, las profesiones tienen un desarrollo a lo largo de su historia. Unas han sido idénticas desde que empezaron y desde que surgieron en su momento y otras han sido ramas de esas que son la profesión raíz y surgen unas nuevas por necesidades sociales de la sociedad, por necesidades económicas, por los avances tecnológicos. Entonces, cada profesión llega a términos de hoy en día en nuestra actualidad, pues ha sufrido un proceso de avance, de creación, ha sufrido un proceso de modificación hasta llegar a ser la profesión que es hoy en día. Eso es algo común en todas las profesiones. A todas las profesiones le pasa esta circunstancia. ¿Vale? Es algo que es común a todas. Y como todo esto es común a todas las profesiones, pues también es algo que ocurre en nuestra profesión naturopática, porque también es una profesión que se hace a sí misma, que sufre una evolución, ¿vale? Que tiene un inicio y una trayectoria hasta nuestros días y por lo tanto nuestra profesión naturopática también tiene estos criterios de creación, ¿vale? Los ha tenido siempre desde sus inicios. Empezamos por el primero, la reagrupación semántica. ¿Vale? Pues, ¿esto qué quiere decir? Que bajo el término naturopatía se agrupan todos aquellos profesionales que utilizan métodos naturales de salud. Y voy a hacer un inciso como método natural de salud, es decir, aplicando en el campo de la salud, no en el campo de la medicina. Eso es muy importante de entender. No aplicando en el campo de la medicina, es decir, utilizamos los naturopatas un enfoque no clínico de la salud. ¿Vale? Tengo aquí mi chuleta. No clínico de la salud y por tanto, el campo de trabajo pues son las áreas no clínicas de la salud. Entonces, los métodos naturales de salud no trabajamos la parte clínica de la salud. Y esto es muy importante tenerlo claro. La parte clínica de la salud la trabaja la medicina. Los naturopatás no trabajamos esa parte. ¿Qué se puede englobar dentro de los métodos naturales de salud que utiliza la naturópatía? ¿Vale? Pues, los estímulos naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, los alimentos, la atrofología, la alimentación natural, el uso del sonido, colores, escritura, aromas, plantas, energías, electromagnéticas, cósmicas, telúdicas y personales. Uso de recursos psicofísicos individuales como la biotestiración y la relajación. Uso de elementos manuales como el quiromasaje, la kinesiología. Uso de elementos funcionales como oligoelementos, sustancias naturales, dinamizadas, salas minerales, vitaminas. ¿Veis como esto es todo un conjunto de métodos que realmente lo único que se emplea es lo que nos ofrece la naturaleza, ¿vale? O incluso las manos, el propio cuerpo de la persona. No se utiliza nada, nada, nada externo en, 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 entendiendo como, como margen de, de referencia la parte médica, ¿no? Solo son métodos naturales de salud y estímulos naturales. Hay que decir, bueno, que la primera vez que se intentó reagrupar bajo un nombre este todo conjunto de métodos naturales fue en 1849 por Loren Gley y le puso el nombre de Naturheikunde. A ver si he dicho bien. Naturheikunde. Bueno, pues Loren Gley en 1849 reagrupó todos los métodos naturales y le puso este nombre. ¿Vale? Igual que hemos hecho con otras profesiones, se han hecho con otras profesiones, pues digo, bueno, pues si todo esto es la parte más natural y es lo que se utiliza para trabajar este tipo de circunstancias del serano y llamamos métodos naturales de salud, vamos a ponerle un nombre a todos estos métodos de naturales de salud y le puso Naturheikunde. Luego más tarde, pues Benedict Luce en 1892 como una especie de traducción a alemán, pues le puso el nombre de naturopatía en España. Entonces, en España podemos decir que usamos el nombre de naturopatía o el nombre de naturopatía en nuestra profesión primero porque el primer diploma de naturopatía importante fue otorgado en español por José Castro en 1922. O sea, entonces eso ya como que lo llevamos en premio. Y luego también por acuerdos internacionales. Entonces se decidió que el nombre español de nuestra profesión sería naturopatía. Otro criterio de formación de nuestra profesión naturopática es la necesidad económica y social. ¿Social? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy en día y de hace ya de unos grandes bastantes años de antes para acá, hay una evidente preocupación que siente por la salud pero no en el sentido del derecho a la salud sino como de la cultura de la salud. La gente quiere sentirse bien, quiere aprender a mantener su salud, le gusta comer sano, le gusta hacer deporte, se interesa por las técnicas que utilizamos en la naturopatía porque prefiere, hablando claro, prefiere no medicarse y entonces le gusta estar informado de lo que es más saludable para uno entonces es una demanda real y claro, pues eso hace que la profesión no estaba ya en aumento porque somos necesarios para la gente, la gente nos busca y busca nuestra ayuda o busca nuestro conocimiento y para su dirección y para mantener su salud. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que la profesión sea demandada y escena o menos y luego también a nivel económico pues la naturopatía proporciona una asistencia esencial que utiliza unos métodos que son métodos de tecnología que son sencillos y naturales no tienen mucha frenalia y lo importante es que estos métodos sencillos y naturales están científicamente fundados y que la sociedad los acepta, son socialmente aceptables y por lo tanto genera un coste a la unidad y que el país puede soportar. no resulta cara la función de la naturopatía. Entonces, bueno, pues estos dos criterios de necesidad económica y social también han influido mucho en nuestra función naturopática para que llegue hasta otros días tal y como está. la conformación y la autonomía. Bueno, pues la naturopatía se va conformando debido al abandono de este conocimiento por otras disciplinas de la salud. Eso era como lo que decíamos es que la matriz, ¿no? La profesión matriz pues dejaba abandonadas ciertas materias, ciertas disciplinas y surgía una profesión nueva. Pues en este caso la medicina dejó un poco abandonada la parte más natural, ¿vale? De enfocar hacia la prevención de la salud y de ese abandono de la medicina pues surge nuestra profesión. Gracias a Dios. Porque si no yo no sería la duro mamá ni mucho de mis compañeros. Entonces, bueno, nuestra profesión es eso, es un poco el abandono de esos conocimientos por otra profesión y surge una nueva y en este caso es la nuestra. No se conforma como una especialidad porque nosotros no somos una especialidad de, ¿vale? O sea, somos una ciencia de carácter autónomo como lo son las otras ciencias de la salud. Es decir, somos una ciencia de la salud más. No somos especialidad de ni más que ni somos menos que. Somos otra profesión más dentro de la ciencia de la salud como puede ser como hemos dicho antes la medicina, la farmacia, la veterinaria, la estomatología, la psicología, la enfermería, la fisioterapia, la podología, la terapia ocupacional, la logopedia, todos son profesiones dentro del marco de las ciencias de la salud. Pues nosotros los naturopatarios de esta profesión también está dentro de ese marco de las ciencias de la salud. Aunque trabajemos la salud desde un punto de vista diferente. Ya hemos dicho que la trabajamos desde la parte no clica. Entonces, bueno, trabajamos la salud desde una parte diferente al resto de las ciencias de la salud, pero somos una ciencia de la salud. Que no ni contraria ni opuesta, al contrario, somos complementarios a todas estas ciencias de la salud. El objeto formal del estudio de la naturopatía es la salud en su existente natural. La naturopatía es un arte antiguo, pero es una ciencia más nueva. Es uno de los artes más antiguos y de las profesiones más nuevas. Eso es evidente, porque el tema de sanar o de intentar devolver la salud con métodos naturales, simplemente un ejemplo con plantas, eso es antiquísimo. De ahí salía, de ahí empezaron a salir los medicamentos, ¿no? De la práctica de extracción con plantas y de ahí van surgiendo medicamentos. Lo que pasa es que luego esa parte se queda un poco más abandonada y ya nos volvemos a la parte más química y más de laboratorio sintético y tal, pero la base siempre ha sido el producto natural. Entonces, realmente es una profesión muy antigua, es un arte muy antiguo, pero como profesión es nueva, no lleva demasiado años en nuestra historia. Tiene un largo pasado, por esto mismo me estoy diciendo, pero la historia de la antropatía es pequeña. Es una ciencia joven y que solo tiene una breve historia de conceptos técnicos en su pasado, pero que cada día crece para tener el lugar que le corresponde en nuestra sociedad, porque generalmente la antropatía se merece un buen sitio y un buen puesto en nuestra sociedad porque las personas nos buscan, las personas nos demandan. La gente viene a nuestras consultas, eso es un hecho. Los compañeros naturopatales lo pueden decir perfectamente, yo en mi consulta lo mismo. La gente quiere sentirse bien, la gente cada vez quiere medicarse menos y intentar detoxificar su cuerpo y que su cuerpo esté limpio y que te dé energía y que su salud se mantenga óptima. Entonces, la antropatía lucha cada día por tener el puesto que se merece en nuestra sociedad y en todos los niveles. Cuestión de la que se encarga perfectamente la organización Colegia Naturopática Cernaco desde 1984 que lleva luchando por esta institución todos estos años y poniéndola siempre el demás ator de todos. Y como nuestro presidente Evaldo de Navarro pues al frente de ella lo hace estupendamente y cada día lucha por su objetivo que es mantener la profesión naturopática en el lugar que le corresponde. Y bueno, pues después de todo esto dicho aquí acaba mi charla de hoy. Espero que haya sido interesante. Es una manera de ver que la profesión naturopática es como otras tantas ni más ni menos. Es una más. Los profesionales que nos hemos decidido a estudiar esta profesión pues nos hemos formado. Nos hemos preocupado de estudiar. Yo soy graduado en naturopatía. Estudié tres años. No he hecho un curso pequeño sino he hecho un curso bastante largo. Entonces yo me he preocupado de formarme y después de haber hecho tres años de trabajo de naturopatía pues he seguido haciendo muchos cursos y cosas y me especializaba en otras cosas porque me encanta la profesión me apasiona y lo más importante de todo que yo creo que lo tiene todo el naturopata que es hacer que la persona se sienta lo mejor posible y ayudar a todo el que viene a vernos a que se sienta mejor tanto a nivel físico como a nivel emocional como a nivel mental como todo porque ya sabemos que el naturopata trabaja al ser humano en su totalidad y nuestro objetivo es siempre ayudar al que viene a vernos así que bueno me despido espero que os haya gustado esta charla y que os haya servido información para todavía amar más nuestra profesión naturopática un beso y un saludo si alguien tiene alguna alguna duda voy a dejar de compartir la pantalla esta para ver comentarios o si alguien quiere preguntar algo ahora mismo ya no veis la presentación pero bueno me veis a mí buenas tardes a todos que han saludado Isabel Loli Inmaculada Carmen Buenas tardes Tacha Geone Juan Antonio Pili si alguien tiene alguna duda sobre algo que me queda comentar pues aquí estoy si no pues terminaré con la charla de hoy y esperaba que ah una pregunta me ha estado que se me ha preguntado he estudiado durante tres años sí sí yo mi graduado de naturopatía de 300 horas en España sí me presumo de él sí sí yo tengo un graduado de estuve tres años yo soy de Cali tres años yendo a Sevilla hoy soy Sevilla en la escuela de nuestro presidente en la escuela de Manuel Navarro así que y fueron 300 horas de graduado en naturopatía iba a Sevilla tres días a la semana cada de Sevilla así que si alguien tiene más información que me busque y me lo me lo pregunte para mí la escuela de Manuel Navarro es la mejor que hay sé que 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 la aprecio un montón ¿no? ¿alguien me quiere preguntar algo más? que yo pienso que creo que los comentarios van un poco con retardo yo solamente he dado la charla de hoy muchos compañeros que estamos dando la charla la gloria que como que como veo el futuro en España vamos a ver a ver la naturopatía existe la naturopatía es una evidencia el futuro no se sabe el futuro no se sabe hay que luchar hay que luchar para poder llegar a tener un futuro eso es lo que hay que hacer y estar unidos ¿eh? estar unidos tener las ideas claras como naturopa sino como naturopata ¿vale? el estar unidos es muy importante porque la unidad hace la fuerza y alguien que nos represente la realidad de lo que somos realmente como la tecnología naturopática es importante porque eso es nuestra defensa cuanto más sea la misma unificación mejor va a ser a la hora de presentar aunque nuestra organización ya presenta y ya va a hablar con quien tiene que hablar ¿no? para hacernos notar llevamos desde 1984 trabajamos entonces eso es algo que es una realidad y a veces nos escuchamos más nos escuchan menos pero lo importante es estar unidos y que la organización tenga gente dentro y que estemos todos fuertes para luchar contra la negación que nos puedan dar el futuro se igualará a las otras ramas de la quinta de la salud o a los objetivos ese es el objetivo claro que sí y que os muero es que ese es el objetivo nuestro totalmente desde siempre es que igual que vamos a ver el naturopatio nos de pida en Hacienda que el 841 y yo tengo un centro que puede hacer pero sin embargo mi profesión mi estudio eso es una incongruencia la organización lucha porque esa falta de evaluación académica sea la realidad aunque tengamos que examinarnos para hacer la diplomatura o la licenciatura o lo que sea porque no se tiene que hacer pruebas no todos tenemos un estudio hay gente que solo por ejemplo el solo esquiro masajista pues supongamos sería un técnico que si ha estudiado más tiempo pues sería el naturopatio diplomado o licenciado o lo que fuera pero algo así y eso es lo que queremos exacto 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 Loria no somos una alternativa somos una profesión más diferente complementar pero otra profesión ¿vale? con todo su estudio con todo su proceso y todo y lo importante también es eso estar todos unidos y también saber donde uno hay centros que bueno que dan una formación mayor ¿vale? entonces uno se mete a estudiar y donde uno tiene una formación que va a tomar porque es importante estar bien bien formado en esta profesión igual que en otras ¿no? pero es importante estar muy bien formado porque al fin y al cabo trabajamos con personas es muy importante si nadie más me pregunta nada más ya sabéis si tenéis a poneros en contacto de tema administrativo poneros directamente con la OCN que allí os dan perfectamente las dudas que tengáis yo ahí ya no puedo hablar ¿eh? no gracias a todos por asistir y bueno ya sé que me despido voy a mirar a ver si me han chivateado algo no me dicen nada así que me despido y hasta otra encantada de haber participado con mis saludos